Tell me what to do Show me how to feel Under your control Everything is real So hit me Hoy nos llegó un paquete desde San Luis Potosí Y yo quería enseñárselos a todos ustedes Kiwi nos ha mandado algo Yo quiero que lo chequen Vamos a comenzar mejor a abrirlo Lo primero que me ha llegado O lo primero que les quiero enseñar Es esto Este es el cable del velocímetro Bueno es el que mide Cuantos kilómetros llevas También porque ya llevo unos cuantos días Semanas sin este cable Y por fin ya lo tenemos Ahora si ya vamos a saber cuanto rodamos Por toda la carretera Lo siguiente que me ha llegado es esto No se que sea para ser un buen de cosas Herramientas Así es Esto que algunos seguramente ya lo van a reconocer Es para poner un parabrisas Obvio viene con un buen de tornillos Las cosas que se encuentran aquí Que ya hice pedazos ¿Quieren que lo abra todo? Ok lo voy a abrir todo Lo voy a abrir todo Tranquilos Voy a dejar esto aquí a un lado Voy a sacar cada una de estas cosas Como podemos ver aquí hay unas gomas Son cuatro gomas Una, dos, tres, cuatro Imagino que estas son para proteger Alguna estructura de que no se raye Acá lo voy a dejar abajo Y estas otras dos cosas Que imagino que son para sostener también Y un buen de tornillos cromados Aquí están Un buen de tornillos cromados Ya se fue a uno para allá Siempre me pasa lo mismo Si nos viene esto Si nos viene Todas estas partes Es porque nos tiene Que me tienen un parabrisas Vamos a checarlo Este Es Un parabrisas Ah bueno Este es un Bien ahumado Bien ahumado el parabrisas Aquí está Yo jamás especifique Que me tenía que llegar Pero es ahumado Y vamos a ver Que tal funciona la motocicleta Vamos a ver Como se ve la motocicleta Con este parabrisas Algunos me han dicho Que no les gusta llevar parabrisas Porque sienten Que le llega un reflejo Al rostro Cuando van manejando Y otros me dicen Que es buenísimo Para que los mosquitos Estallen aquí En el parabrisas Y que el aire No te pegue directamente Vamos a ver Que tal nos funciona esto Y por último Pero me llegó algo Muy especial Y yo creo que A todos os va a gustar Esto Amigos míos Es una defensa Para la Super Light Y yo no había visto Esto a la venta En la tienda de Kiwi De hecho yo pensé Que iba a ser La otra Defensa La defensa Normal La que todos conocemos La grandísima ¿No? Esto no sale Ya Por fin Uff Esta es la defensa De la Super Light Totalmente recta Para solamente aplicarla Y que tenga un aspecto Más rudo Que la otra Defensa Que normalmente Pueden ver En cualquier publicación De Super Light Pero es la primera vez Que yo veo algo así Y que sobre todo Lo manda la misma empresa Así que Esto es un Total Una total sorpresa De Kiwi Y la verdad Que qué bonito Ahora ya vamos a tener En nuestra Super Light La defensa Vamos a tener También Nuestro Para brisas Tromado Y también El cable Este Que me faltaba Y que yo no podía Medir mis kilómetros Debido a que Pues me faltaba Ahora vamos a tener Todo Ya lo único Que falta Es que yo ponga Todo esto En la motocicleta Si quieres ver el video Sobre cómo lo coloco Un tutorial Sobre cómo coloco Estas tres piezas Por favor Esto es un detalle Bien grato Ahora Solo hace falta Ir a la motocicleta Y ponerlo Muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias Kiwi Por esta Gran sorpresa Te lo agradezco demasiado Vamos a hacer Unas rodadas excelentes Ahora si con todo esto Muchas gracias Chao Comenta a la parte de abajo Suscríbete Y dime si quieres ver El video tutorial De cómo es que pongo Todas estas piezas Vamos a rodar con todo Vámonos